Hola, muy buenas a todos, muy buenas a todas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos esta vez a un juego al que tenía muchísimas ganas de darle caña, Man Eater, ¿vale? Un juego en el cual nos vamos a meter en la piel de un tiburón, ¿vale? Y vamos a tener que hacer diferentes misiones, tiene muy buena pinta, sale el 22, es decir, puedo publicarlo un día antes gracias a los desarrolladores, con lo cual mejor que mejor. Sin más, vamos a empezar, porque como os digo, tengo unas ganas increíbles de darle caña a este juego, ¿vale? Pues sin más, vamos para allá, gente, jugar, elegimos espacio de guardado y vamos para allá. Por cierto, me he enterado de una cosa bastante curiosa, mientras esperaba que cargas el juego, que te van poniendo como consejillos ahí abajo y cositas curiosas, y ponía, como dato curioso, los tiburones no tienen esqueleto o huesos, su cuerpo está formado por un gran cartílago. Yo no lo sabía eso, no sabía que los tiburones no tenían esqueleto como tal, y me he quedado un poquito sorprendido, ¿no? O sea, curioso. Mientras, a bordo del rey Negajún, Pierre LeBlanc, conocido por sus amigos pescadores como Scaly Pitt. Papá cazaba tiburones. Yo cazo tiburones. Lo llevamos en la sangre. Si hubiera alguien mejor, irías con ellos, ¿no? La gente tiene ideas muy equivocadas sobre los tiburones. Los científicos dicen que tenemos que coexistir. ¿Cómo se coexiste con un tiburón? Un tiburón solo quiere matarte, comerte y expulsarte. Lo que hago, lo considero un honor sagrado. Los mataría a todos si pudiera, pero no da tiempo. El tiburón ha vistado en el pantalón. Hay varias víctimas. El tiburón tiene un arbol oxidado clavado en el costado izquierdo. Hostia. No te interpongas, tengo cosas que hacer. Como si fuese un programa de televisión. Ojo, pinta bien. No sabía que estaba doblado. Uf, qué guapo, tú. Esto es un tiburón lamia adulto. Rápido, feroz y armado hasta los dientes. Tiene poco que temer en el golfo. Vale, un momentito. Locos, vamos a poner esto. Ahora sí, para acá, para que veáis la salud y demás. Vale, os dice, mirad hacia arriba y hacia abajo. Vale. Izquierda. Derecha. Mantén la configuración actual. Sí. A la W nos movemos. Esta musculosa maravilla se mueve sin miedo por el mundo marino. Qué guapo. Pulsa mantén, clic izquierdo para morder. Toca morder varias veces para consumir. Vale. Joder, lo he reventado, ¿no? Lo que viene siendo. Dios. Vale. Vamos a dar un coletazo. Para repeler, aturdir objetivos. Vamos a gozarlo con este juego, ¿eh? Locos. Brutal. Se ve súper bien. Da un coletazo a la presa. Vale. Tenemos que hacerlo. Tres veces. Ahí está. Un comportamiento más parecido al del tiburón azatador. Este Lamia muestra su creatividad al usar su poderosa cola. Vale. Nada hasta la superficie a velocidad normal para pasar al modo acecho. Cesar te permite rozar la superficie del agua y perseguir a tu presa. Curioso. Típico de que sacas la aletita, ¿no? Por fuera. Mirad, de hecho tengo el arpón clavado. Este es el que decían. Antes. ¿Veis que lo tengo clavado ahí? Qué guapo, tú. Sobre todo porque es original de narices, ¿eh? Y por suerte no es multijugador, locos. Menos mal. Estoy de los multis hartito. ¿Qué pasa aquí? Que esto no se rompe. ¿Esto es un bug o qué? Ahora. Ahí está. Let's go. Qué guapo, tú. Oh my god. Mira, mira, mira todo lo que hay por aquí, chaval. Vale, vamos a la superficie. La aleta de un tiburón es un siniestro recordatorio para los humanos de que el océano es un lugar salvaje y sin dominar. De hecho puede saltar en el aire para alcanzar a los enemigos que se encuentren sobre el agua. El lamia realiza una proeza acrobática digna de una orca cruelmente encerrada y exhibida en un parque acuático. Qué guapada, tío. Está guapísimo, ¿eh? Parece súper original, tío. El gran pez se adentra en el océano a sus pies. Conseguirás un impulso de velocidad al realizar una embestida contra tu objetivo. La velocidad del lamia es asombrosa para un predador marino de gran tamaño. Un tiburón escapando es un raro y acalorado espectáculo. ¿Qué brincos, chaval? Dios. Vale, mantén pulsado sobre un objeto y pulsa... ¿Cómo? Esto no lo pillo. Mantén pulsado tal sobre un objeto. Eso no entiendo. Eso, ¿no? Vale, es eso. O sea, lo enganchas con la boca y luego le metes el zambombazo. Básicamente. Vale. Brutal. Mata a los bañistas. Hostia, a ver misión. Que nos dice, las playas son espacios ideales para extender el pánico estratégicamente. Objetivo, mata a los bañistas. Hostia. Tenemos que cargarnos a unos pobres bañistas, tú. ¿En serio? Y está por allí. O sea, es mundo abierto. Como veis. O sea, brutal. Vale. Vamos a ir en modo acecho. Mira, mira, los de la motito de agua. Los tenemos allí. Vale. Hostia, pues total no hay bañistas. Y siembra el pánico en la playa, come humanos y destruye barcos. ¿Qué me dice esto? Los alijos de un utente beneficioso oculto por la zona costera pueden ayudarte a evolucionar y convertirte en el depredador alfa definitivo. Obten todos los alijos. Vale. Esto es como secundario. Coleccionables de crowdfish. Crowdfish base está llena de todo tipo de trastos que podrían resultarte valiosos a un tiburón inteligente. Obten todas las matrículas. Vale. Y luego esto, básicamente, pues tenemos que reventarlos, ¿no? Pero aquí tiene que ponerlo, ¿no? Registro. Vale. El mapa. Aquí vemos lo que es el mapilla. Vale. Tampoco parece muy grande, pero bueno, el mundo ha abierto. Y eso se agradece. Uy, uy, uy. ¡Oh, Dios! ¡Dios! No, 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 no. Madrecita, chaval. Qué destrozo, gente. Hola. Hola, qué locura. Hola, 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 hola. ¡Dios! Como lo reviento, tú. Con el pavo en el aire, chaval, guapísimo, gente. Que puedes saltar con el tío. Mira, 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 mira. ¡Dios! ¡Dios! ¡Qué bestia, chaval! Estás tontito, que la gente no se va de aquí. Cabe destacar que esta clase de violencia concentrada es bastante rara para un tiburón. Ha enviado cazadores a por mí. Hostia, ¿son estos? ¡Hostia! ¡Hombate de barco! Podéis llegar a sitios elevados como cubiertas de barcos con tu embestida aérea. Vale. Los humanos armados te rasterán con puntero láser y te están apuntando para esquivar antes de que fijen el blanco. Puntate para evitar que te disparen. Vale. Hacer concentrarse en amenaza para concentrarte en los enemigos cercanos. Pulsa F cuando vayas para desburguirte el agua para priorizar los barcos hostiles. Vale. Vale, esquivamos. ¡Le tengo, perro! ¡Muere, perro! ¡Resgo! ¡Oh! Me dieron, eh. Esquive, buena. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Muere, perro! ¡Dios! ¡Le tengo, le tengo! Esquive, esquive. ¡Brutal tú lo ágil que es, chaval! ¡Está súper guapo! ¡Gente! ¡Muere, chaval! ¡Muere, chaval! ¡Cómo grita, chaval, el pavo, eh! ¡Le tengo, perro! ¡Le tengo! ¡Vuelve a disparar ahora! ¡Fiera! ¡Dios! ¡Buah! ¡Estoy flipando, gente! ¡Sí, es que se resiste! ¡Oh, joder! ¡Miren más! ¡Ah! ¡Dios! ¡Ojo, eh! ¡Dios! ¡Os reviento! ¡Qué guapo, chaval! ¡Estoy flipando, gente! ¡Hola! ¡Ven aquí, perro! ¡Vaya forma de chapotear! ¡Ven aquí! ¡A por este! ¡Cuidado! ¡Esquiva, esquiva! ¡Ah! ¡Vale, quiera por el otro! ¡Ah, por ti! ¡Ah, por ti! ¡A ti te quiero, perro! ¡Vamos allá! ¡Vale! ¡A casa, titán! ¡A casa, titán! ¡Lo mandé a la superficie, eh! ¡Oh, pero mira qué dientecillos! ¡Oh, va a quedar genial en mi pared! ¡A por él, no! ¡Ha llegado la cena, chico! ¡Scalipid te ha capturado! ¡Ojo! Este tiene pinta que es el boss, ¿no? A bordo del reina cajón, Scaly Pitt comprueba la captura del día. Sí, es el hierro de mi padre. Pero este no es el tiburón que yo estaba buscando. ¿Cómo lo sabes? No es lo bastante grande. ¿Te parece un mega? ¡Pero mira, mira! ¡Está aquí! ¡Hola, holita! ¿Cómo está tu mamá? ¡Hola! ¿Por qué lo has hecho? Lo pregunto para poder identificarla. Cuando le clave el arpón. La pequeña cría responde con su instinto de supervivencia. Me he quedado sin manita, loco. Este tiene pinta que somos nosotros. Este ha sido como, por así decirlo, un tutorial y ahora tiene pinta que vamos a controlar al hijo. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo, tú! ¡Gracias! ¡A comerse la manita! Un famoso cazador de grandes presas dijo una vez que cuando un animal prueba la carne humana Abandona su presa natural en una obcecada y letal búsqueda del peligro Ajá, de la cuna a la cueva, visita la gruta del pantano de Fatwick Antes he dicho que los tiburones no tienen esqueleto, no Los tiburones sí tienen esqueleto, pero no tienen huesos Eso es a lo que me refería Vale, hay que ir por allí Hay que ir por allí al adere Es guapo, ¿eh? Ahora, claro, tiene que molar un huevo Verlo crecer, ¿sabes? De hecho, mira, tengo que ir comiendo para evolucionar, parece, ¿no? Estos carroñeros del mar son indispensables para limpiar el fondo oceánico de desechos comestibles y semicomestibles Vale, incluido mutagenos, dice O sea, hay que ir cogiéndolo para ir evolucionándolo, básicamente Y tiene que molar un huevo verlo crecer, porque crecerá también con la cicatriz y eso, ¿sabes? Y luego ir a por el pavo y reventarlo Tal cual, vale, es por aquí Esto nos va a hacer subir de nivel poquito a poco Solo aquí el tiburón puede descubrir el milagro del amor propio What the fuck? Como luces de un parque de atracciones Vale, a ver, poner evoluciones mientras estás en una gruta Vale, o sea, hay que meterse aquí para ir evolucionándolo, entiendo, ¿no? Equipate tu nueva evolución de sonar avanzado Aquí, ¿no? Sonar avanzado Esta evolución mejora el alcance, la recarga y la sensibilidad de tu habilidad de sonar Pasiva 50% radio del sonar 10% recarga de sonar Vale, vamos a ponerle Esta Los nutrientes son un recurso que se obtiene devorando a la fauna y a los humanos Destruyendo barcos y completando misiones Los nutrientes aumentan tu nivel y mejoran tus evoluciones Evoluciones Las evoluciones son mutaciones Que otorgan impresionantes poderes Como armadura ósea, glándulas venenosas U órganos bioeléctricos Ganas evoluciones obteniendo rangos de infamia Completando misiones de puntos de referencia Y matando depredadores alfa Para evitar evoluciones Vuelve a la gruta y pulsa ahí Puedes gastar nutrientes para mejorar tus evoluciones Vale Tenemos eso equipado Y ya, no tengo más, ¿no? Ok Somos un cachorrito El comportamiento más propio de las ballenas o los delfines Este tiburón puede usar un biosonar para localizar presas potenciales A la AR, ¿no? Vale Vamos a salir Intermission, mira el registro para Seguir o dejar de seguir una misión Vale Pues let's go Mira, otro punto de estos Wow Yo tengo uno de esos filtros de desagüe en casa Créeme Esas cosas son un imán para los pelos y la suciedad Otro coleccionable Destruye el objetivo Cosas de muscalongas Ok Y lo de allí, ¿qué es? Fiebre del siluro Suele demostrarle a este pez yanqui Un poco de hospitalidad sureña Objetivo Destruye el objetivo Vale Es producir registro de audio Es un pez de agua dulce Que se encuentra comúnmente en la zona de los grandes lagos No sé qué hace aquí Vamos a tener que pegarnos con el bicho ese, ¿no? Fiebre del siluro Las siluro pueden generar hasta 100.000 huevos Los machos pueden fertilizar a 9 por temporada Así es como se alcanza la sobrepoblación Mata 10 siluros La caza masiva de los depredadores principales de Fatik Ha provocado una superpoblación de siluros Lo cual no le viene mal a la abusona de Rosy, la caimán Vale, vamos a ir a hacer esta Y así de paso revisamos eso de ahí, ¿no? Vale, la tenemos aquí delante Siluro Combate con fauna Los animales de la fauna pueden ser hostiles Esquiva para evadir sus ataques Cuando veas que los animales brillan Significa que son vulnerables Ataca mientras estén vulnerables para aturdirlos Vapulear Si tienes el mismo tamaño o eres más grande que la fauna agresiva Cuando sean vulnerables puedes vapulearlos Para mantener el control Mantén pulsado, clic izquierdo Con un objeto en la boca Y agita Vale, concentrarse en amenaza Puedes utilizar concentrarse en amenaza Para concentrarte en los enemigos cercanos Pulsa F cuando vayas por debajo del agua Para priorizar la fauna hostil Vale, ahí está Hostia, espérate porque este es más grandullón, ¿eh? Y vamos Atacamos Buena Más grande que yo este Cuidadito Cuidadito Está pillando el muscalonga este Quieto El muscalonga es un pez de agua dulce Que se encuentra comúnmente en la zona de los grandes lagos No sé qué hace aquí Hemos subido el nivel, ¿eh? Nivel 2 de cachorro Misión secundaria desbloqueada Hostia, qué guapo Tú cómo me voy a viciar a esto, gente Increíble Increíble Vale Y aquí tenemos nuevas misióncillas Entiendo que secundarias ¿No? Vale Hasta luego cocodrilo Caza y un caimán al acecho Como la mayoría de caimanes suelen hacer Pero está igual Tengo que estar un poquito más mayorcito ¿No? Iremos a por la del siluro yo creo primero Vale Y vamos a ver esto de aquí A ver qué es Está 84 metros Vale, mira Esos son nutrientes Que me dan diferentes tortuguitas ¿No? Vale Y aquí tenemos Un alijo Que me sube bastante de level Son una práctica y sabrosa manera Para los tiburones De aumentar su dosis de proteínas Ojo Lo he reventado Ya soy un poquillo más mayor, ¿eh? Amigui He crecido un poquito Así que respétame Titán Vale, ¿qué más tenemos? Vamos a ir a esta La siguiente Y por aquí tenemos Cuidado que perdemos vida Esto no sé para qué es Diferente para romperlo o algo Hay que matar a 10 siluros Esa es la misión de allí Por aquí no tenemos más Vale, así que vamos al lío Hacia allá Y estamos en la zona del pantano Ahora Entiendo por qué Es donde nos han tirado Presupongo, ¿no? Vale, ahí parece que hay un hostil Y aquí hay siluros Cuidado con este Me gusta la guerra Estos, ¿eh? Fuera ¿Quién más? Necesito siluros Hostia, me dio cuidado Agresivos, ¿eh? Oh my god Vamos a subir al nivel 3 Let's go Otro muscalonga Let's go Sonar Necesitamos siluros No parece que haya por aquí Otro muscalonga de estos Me está flipando el juego, ¿eh? Sin más Me parece una auténtica pasada Original Detallado Gráficos preciosos O sea, me flipa, ¿tú? Control Fabuloso O sea Me declaro fanboy Ahora mismo de este juego, ¿locos? Tal cual, ¿eh? Tal cual O sea, increíble Control de población Comete a tu presa favorita Para atraer al alfa A ver Control de población Alcanza Etapa de crecimiento adolescente Alcanza el nivel 4 Las iluro Pueden engendrar hasta 100.000 huevos Los machos pueden fertilizar a 9 Por temporada ¿Vale? Esto es lo que hemos leído ya Ok Los tenemos por ahí Voy a extinguir a los muscalongas Estos pesados, ¿eh? Nivel 3 Hostia, un caimán, tú Con ese no conviene meterse de momento No conviene Siluro Vale Vale Tres Uy, si te engancho, amigo Ahí tenemos otro Okidoki ¿Qué hay aquí? La misión, ¿no? Ocho Cuidado con los jaimanes Vale Le quita la comidita al caimán Cuidado, cuidado, cuidado Hostias Cuidado, cuidado ¿Qué quieres? ¿Problemitas o qué? Amiga Uh, me va a reventar, ¿eh? Esta va a costar y mucho, tú Dos ¿Estamos tontos o qué? Vámonos de aquí Corre Vámonos, anda Que la liamos, tú What the fuck Vale, y por aquí tenemos Matrículas Vamos a pillarlas Hemos completado esta misióncillas Y aquí tenemos secundarias Pero hay que subir Hay que subir de nivel Porque si no estamos GG's Si no estamos GG's Locos Básicamente Está ahí arriba No llego ahí, ¿eh? Yo creo Ahí no llego No tengo tantísima potencia Para pillar eso aún No Ahí no llego aún, ¿eh? Vale, pues ahí de momento Nada Marcamos aquí Vamos a ver Qué tenemos allí Claro, hay que ir subiendo Nivel locos Para tener mayor salto Mayor movida ¿Sabes? Mira, mira Hay aquí un pavo No Pensé que había un tío aquí Pero no No parece que aquí haya humanos De momento Es otro alijo Esto me va a ayudar A subir bien de level Si damos un paseo Veremos por todas partes Recordatorios De cómo el hombre Ha alterado El frágil equilibrio Del mundo marino Ya anocheció Ok Vale Si me vengo aquí También son los únicos lugares Donde puedes usar Las funciones De equipar y mejorar Del menú evoluciones Vamos a hacer un viaje rápido Vale Hasta esta ubicación Una vez más El tiburón Vuelve a su lugar De relajación Que es como mi cueva ¿No? Vale Y aquí Cómo Cómo hago ahora Lo de las skills Y demás Aquí, ¿no? Mandíbula Cabeza Cuerpo Órgano De momento Nada Nada De momento No podemos hacer Nothing Infamia Cuando cazar Caymanes Dejó de ser Un reto para él Willy Bayou Se pasó A una presa A un mayor Ahora busca Tiburones Para hacerse Unas botas Nuevas Aunque el hombre Abandone el pantano El pantano Nunca abandona al hombre Es decir Destruye los barcos De cazadores De recompensas Para conseguir Más puntos De infamia Rellena el medidor Para hacer salir Al líder De los cazadores Curioso Vale 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 Pero claro Tengo que Ir haciendo cositas Por aquí Hay un caimán Al acecho No voy a poder Hacer esto De momento Vamos a intentarlo Pero A ver si de camino Puedo Con un poquito De suerte Pillar Comidita Y de esta forma Subimos De lo que es Nivel Un poco Un siluro Vamos a por él Vale E intentamos Pues subir así Poquito a poco De nivel Farmeando ¿Sabes? Es de noche Y no hay peces O hay pocos Así que Pasito a pasito Que pasada De juego Gente Brutal Creo que se me nota Que estaba deseando Algo así Diferente Y fresco ¿No? O sea Es que lo estoy Flipando Tío Single player O sea Juegazo Tal cual Eso que es El comienzo O sea Vamos a ver Más adelante Cuando le tengamos Cheto Hostias Otro caimán Ahí Son nivel 8 Tío Poca broma Si consigo Hacérmelo Voy a subir Mucho De nivel Cuidadito 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 Todavía con este No puedo hacer Darle el golpe Con la cola Está pillando Ahora Joder Me ha metido Un colazo Que me dejó Sin vida Gente Hola Oh my god Tiene que brillar Para que yo Lo ataque Ahora Cuidadito Dios Me queda nada Me queda nada De vida La movida Es que no hay Ni un pez Aquí Aquí Vale Volvemos El es mío Loco No tiene brazos Se los he comido Los brazos Tú ¿Has visto? Es un muñón El pavo Dios Mira como subo De level Me comí todo Ya Me comí todito Hasta luego Cocodrilo Destruye el objetivo No me lo cargué Todavía Este era uno Suelto Parece Ahora habría Que pillar a otro Mete esto Y el cocodrilo Está por aquí Debería A ver Wait a moment Aquí tenemos Un coleccionable Su maestro Su maestro Quieren hacer rituales Crípticos Para observar La profecía De los primigenios Quien soy yo Para jodiarles Vale Aquí está el cocodrilo Caimán cazado Nivel 15 Ojo Visitar gruta Convendría Vale Vámonos primero Entonces aquí Viaje rápido A la gruta Tiene pinta Tenemos nueva habilidad Ahí está Ya somos un poquito Más grandes El tiburón Es ahora Un adolescente Con lo que Podremos esperar Angustia Astío Y una cuestionable Toma de decisiones Vale Ha llegado Una nueva edad Adolescente Nueva habilidad Coletazo Ahora si podemos Dios Que guapo Vale Estoy en momento Bloqueado Y ya está Simplemente Coletazo Bien Vale pues Ahí está Feminismo De tercera cueva Visita la gruta Del lago Death Horse Permisión Con concentraciones Menores de arsénico Y coliformes Fecales La gruta De Death Horse Es un lugar ideal Para descansar Y evolucionar Objetivo Visita la gruta Del lago Death Horse Del lago Death Horse Igualmente Vamos a hacer Del tirón Estas cositas Que tenemos Por aquí Sueltas Y terminaremos El vídeo Enfrentándonos A Mi colega Vale Ahora si puedo Saltar un poquito Mejor Vale Coleccionables Lo tenemos Aquí tenemos Otra Mucho más rápido Ahora chaval Qué guapo Tú No llego ahí No llego Pero casi ¿Qué hay aquí? Son bravos Estos peces Son bravos Bravos Le saco 30.000 cuerpos Y me ataca No llego No llego ahí No llego Macho Y desde aquí Como que no ¿No? O sí A ver No Aquí ya me salgo Ahí no llego todavía Vale Pues Vamos a hacer esta Bueno Esta de aquí Porque tenemos Una matrícula de camino Ahí hay un caimán Vale Igualmente queremos ir A la otra Por lo que os comento Tenemos una matrícula de camino por allí Esa de allí Esa de allí Esa de allí Go 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 La 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 Dios Qué guapo está Vale Ahí hay que otro caimán Vamos a intentar pillar la matrícula de allí Primero de todo El mapa y todo Está chulísimo Tío O sea Esta sí que creo que llego Uf No pero de milagro Macho Mierda tío A estas no llego todavía Tengo que saltar más Para poder pillarlas Pero we No pasa nada Vamos a por el objetivo Tiene que estar por aquí Ahí lo tenemos Chun 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 Taca Mierda de bicho Oh my god Cuidado 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 Son muchos Tío Son un huevo Son dos Eh Aparte creo que es ese De caimán cazado El que tengo que cargarme Tres bocaditos Tres bocaditos así buenos Mierda tío Lo hice tarde Toma coletazo Ahora si está pillando Ahora si está pillando Con el combo de mordisco Con el combo de mordisco Y coletazo Está pillando viento Porque le dejas como aturdido Porque le dejas como aturdido Cuidado Cuidado Ahora voy a por ti Fiera Este ya Este ya más grande Este ya más grande Mierda Me saca 30.000 cuerpos Esta bestia Joder Nivel 15 Casi nada Ojo Muy agresivo Muy muy agresivo Mierda Me ha reventado Hostia Claro si si Brutal tú Este ojo eh Ojito Este va a costar Esto es entre tú y yo Titán Let's go Vamos a ver Vamos a ver Cuidado, va a atacar Y te lo pece ese pequeño atacándome, tío Saca muchos niveles, ¿eh? Mierda Es que es muy rápido Es imposible jibar eso No ataca ahora Me la lía, tío, me la lía Me la lía que flipas Tome un poquito Ahí llevas dos Un coletazo No me da tiempo, tío No tengo reflejos para esquivar eso, gente Lo siento mucho Yo no tengo reflejos para esquivar eso Vale Qué perro, tío Si es que Ahora Buena Otra vez Buena Venga, hombre Y llega, tú Vamos a pillar de aquí esto Rápido, rápido, rápido Bueno Bueno Este sí que me tiene que dar la vida de experiencia ¿Se ha quedado bug? No, no se ha quedado bug, no Buah Sus ataques Son una locura, tío Faltando pedazos ya El mío Fallé Mierda Buena Este es mío Es mío Madre mía Cuando te creas que me ha subido mucho Eh, locos No te creas No te creas Que me ha subido mucho, tío No me subió nada De hecho Vaya tela Vale Esa de ahí sí que puedo pillarla Yo creo Rápido Rápido Vale, buena Ok, gente Pues yo creo que por aquí vamos a ir dejando el BDL, ¿no? Bastante, bastante curioso Juegazo increíble Que por supuesto voy a traer por aquí Por el canal Así que si a vosotros os ha molado Lo podéis apoyar con vuestro licazo Vuestro comentario Suscribíos al canal si no lo estáis para amor Para continuar viendo Cómo crece Nuestro compi Y se venga De su mami ¿No? Y nos vemos en la siguiente Ya lo sabéis Hasta la siguiente Bye Chau